¡Aplausos! 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 Conocernos no cometizan Dane tu amor para toda la vida Y un muy tarde me la no voy a matar Ni ganabas, ni ganabas, ni miras ¡Vos! ¡Vos! ¡Ve! 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 Y ahora estoy plagando mi condena Tú debes estar conmigo en un tiempo aguerra No me hagas tanto mi guerra con traición Que me he soñado a comer siempre es una vida Puedo olvidarse y más al corazón Si no engañas ya es E a mi Luis me venía ¡Ay! Ya no катeto pero lo cuore por mis minat La dame de pasión que me he hace ... ¿Quién esmánse? ¡Ay no катeto pero lo cuore por mis minat La dame de pasión que me he hace ¡Ve! Ya no completamente ¡ ל SP! Uam. ¡Ve! 3 ¡Ve ! ¡Ve! A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver